Bueno, les doy la introducción al poema. Éramos nosotros estudiantes de ingeniería en un departamento de Córdoba y unas vecinas cordobesas rubias que eran unas trillizas de oro a las que nunca nos animábamos a encarar, se dejaron el reloj prendido toda la mañana desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía cuando ellas llegaron de la universidad. Y con mis amigos a todo esa mañana no pudimos estudiar y pensábamos en el reloj. Hicimos un acuerdo, digamos, hagamos un poema en vez de una queja para estas chicas para llegarles al corazón y abrirles los sentidos. Entonces salió nuestro primer poema de amor apresurado y tímido que lo titulamos Poema al reloj de la vecina. Y dice así Reloj de mis vecinas, insistente y sonador que me cuentas con la luz del día que ya amaneció Relojito solitario, atento y alertador yo te escucho y me transmites tu sentencioso vigor Vecinita escúchalo como lo escucho yo al pequeñito alentador pero no lo dejes solo con su puntual ocupación que el relojito es certero y minucioso tal su segundero siempre que con él estés y si acaso no sabías abandonabaslo y su llanto yo oía desde mi florido balcón y si acaso no sabías